Hola, ¿cómo están? Yo soy Dani Godínez, bienvenidos al video de hoy. En este video les voy a enseñar que videos deben ustedes evitar estando aquí en Disneyland, en California Adventure, para que ustedes puedan aprovechar su día y su visita a los parques al máximo. Así que vamos a ver cuáles son esos errores a evitar. El primer error es, uno, llegar tarde a los parques, que es algo que estamos haciendo. Son las 11 de la mañana y apenas estamos bajando del hotel, vale la pena llegar temprano, aprovechar la mañana, porque es cuando hay menos gente en los parques, se nota definitivamente. Yo les recomiendo llegar una media hora, 25 o 20 minutos antes de la apertura de los parques, por lo menos aquí en Disneyland y California Adventure. En Orlando les recomiendo llegar un poquito antes, como una hora antes. El segundo error, que es algo que estamos haciendo igual en este momento, es no saber ya cómo te vas a transportar. Una excelente opción es hospedarte muy cerca de los parques. En el viaje pasado así lo hicimos. Este viaje, como venimos en temporada alta, ahí estábamos con otro error. Como venimos en temporada alta, pues los hoteles estaban bastante costosos, entonces nos quedamos en uno más lejos de los parques. Está mucho más bonito el hotel, pero pues no hay transporte. Entonces, ayer quisimos caminar, hicimos unos de 15 a 18 minutos caminando. No estuvo mal, pero el regreso, nos regresamos, pues fue año nuevo, nos regresamos a la una de la mañana a caminar, que ya habíamos caminado todo el día, está siendo bastante frío. Entonces, bueno, ese es otro error. Y hablando del transporte, entonces no antes ya saber cómo te vas a transportar. Nosotros dijimos, el primer día vamos a caminar y el segundo día probamos un camión que se llama Art, pero no lo tenemos descargado. En este caso, igual les recomiendo. Si vas a tomar un Uber y ya lo decidiste con anticipación, descarga la aplicación de Uber, registra tu tarjeta. Si te vas a mover en ese transporte, que es el Art, que se los recomiendo, es un transporte aquí en Anaheim, que justamente está para varios hoteles y los lleva a los parques. Tiene diferentes rutas, tiene un costo de 3 dólares por persona por viaje, pero pues también ya les recomiendo ya tener la aplicación descargada, ya tener todo registrado para ya que van a bajar de tu cuarto, simplemente hacer el pago y tomar el camión. Miren, esta es la página de la aplicación, bueno, del camión Art, y esta es la aplicación Away We Go. Pueden entrar desde la página o tal cual desde la App Store, buscarla Away We Go y la descargan. Memo ya la descargó. Otro error, pues, que les digo, no tener el transporte preparado y no saber cómo se usa. Yo, la verdad, nunca lo había investigado, no me dio tiempo de planear ese viaje, por eso estoy haciendo este video. Pero, pues ya a ver, vamos aquí From Me Too. Miren, lo que tienen que hacer antes es, antes comprar su pase, y así es como ya van a poder subirse al camión. Miren, aquí están los precios. Un viaje, 4 dólares, un día, 6 dólares, 3 días, 16, 5 días, 25, 15 días, 51. Pues está súper bien poder saber eso con anticipación. Ahí está el Art Bus, y hay que ponerle cuántos adultos y cuántos días, y hay que pagarlo. Entonces, por día, ¿no? Nos va a costar 12 dólares para dos adultos. Y ahora sí ya vamos camino al camión. Normalmente fuera de los hoteles, prácticamente fuera de la recepción, es donde pasan los camiones de este servicio para llevarlos a los parques. Como les decía, nosotros, la caminata de este hotel estamos en el... Firefield? Marriott. Marriott, sí. Estamos en el Marriott, en frente del centro de convenciones. O sea, como uno, si vas a un paso rápido, 15 minutos, si vas a un paso lento, 20 minutos, entonces está caminable. Pero, pues ya llevas todo el día caminando. En la mañana tal vez no te pesa, pero en la noche sí. Ahorita estamos... Hoy es el 1 de enero del 2024. ¡Qué locura! Pero, pues, también la Firefield es otra cosa a considerar. Nada, miren, estamos aquí en la parada y justamente vimos que en el letrero de allá dice que es la ruta 5, que nos lleva al Disneyland Resort. Entonces, en la aplicación buscas la ruta 5 y te dice en tiempo real cómo está o cuál es la ruta. La ruta es la ruta y ahí nos está indicando dónde está el camión. Está en el Hyatt. Entonces, pues sí, está cerca. Yo creo que no se va a tardar. Y va en... Sí, en nuestra dirección. Viene hacia acá. Y no dice cuánto tiempo se tarda, ¿verdad? Eso estaría bueno. Pero, bueno, por lo menos sabemos que ya está cerca. Miren, pasa entre cada 1 y 20 minutos entre las 6 y media de la mañana y las 12 y 30 de la madrugada, ¿no? Para que ustedes también lo tomen en cuenta. Está súper bien. Y ahí dicen las paradas de esta ruta. Igual, si ustedes están en otro hotel podrían tener otra ruta, pero pueden ver eso, ¿no? Es bueno saber qué pasa cada 20 minutos. La verdad está súper bien. Miren, ya llegó el camión. Para poder subirnos vamos a enseñar la aplicación que ya pagamos. Ya nos bajamos. Estuvo súper bien, súper... O sea, creo que nuestro hotel fue la última parada y nos venimos directo a Disney además de que se llenó en nuestro hotel el camión. Y me sentí como si fuera en los parques de Orlando que el transporte en los hoteles de Disney es gratuito. Fue súper similar y estuvo muy práctico. Miren la cantidad de gente intentando entrar a California Adventure. Son las 11 de la mañana y miren la cantidad de gente entrando a Disneyland. Mucha menos. Vean la diferencia. California Adventure, Disneyland. Y este justo era del error que les había platicado de llegar tarde a los parques. Vean la fila que ya hay afuera. Uno aprovechan menos el tiempo en los parques dos les toca más fila afuera porque mucha gente justo llega como entre las 10, 11 de la mañana, 12. Pero pasamos a otro tip es antes no ver las multitudes. Bueno, obviamente no planear el viaje con un agente de viajes por si quieren reservarlo conmigo. Yo soy agente de viajes pero también no revisar las multitudes. Yo justo con mis viajeros les recomiendo que día ir a cada parque y nosotros por eso ayer decidimos hacerle así. Empezar con California Adventure porque como ayer fue 31, Año Nuevo se llena más Disneyland para Año Nuevo y para el primero como la gente fue a Disneyland pues ahora el primero que llega a California Adventure y nosotros así evitamos la gente. Miren, esta es la fila que nos tocó. O sea, realmente ni nos tocó fila ya estamos formados y ya estamos a punto de entrar. A diferencia que California Adventure estaba llenísimo. Otra cosa súper importante ya tener tus tickets vinculados a la aplicación porque si llegas a hacer eso te vas a tardar mucho más y sería otro gran error. Entramos a Disneyland. ¡Qué emoción! El primero de enero del 2024 empezando el año con Disneyland empezando con el pie derecho. ¡Listo! Ya estamos entrando. ¡Qué emoción! Ayer este viaje va a ser cortito solo es un viaje de tres días de parques. Ayer fue nuestro primer día de parque como es California Adventure el 31 de diciembre y hoy es nuestro primer parque para aquí en Disneyland hoy primero de enero. Entonces, otra cosa que les recomiendo mucho es comprar Disney Genie. No es un error no comprarlo pero si aprovechas mucho más tu día mucho más tu tiempo que es algo bien importante aquí en los parques comprando Disney Genie. Entonces, si lo compraste un error sí sería no reservarlo en cuanto entres al parque. En cuanto entres al parque vas a poder reservar tu primera atracción entonces un gran error sí sería entrar y no reservarlo en este momento entonces es algo que voy a hacer ahorita. También tengo mi guía de Disney Genie mi guía de aquí de Disneyland para que también vayan a ver ese video donde les digo hay toda la información que necesitan para poder vivir y tener un día exitoso. Aquí en el parque aquí en este video más que nada estoy diciendo como los errores que hay. Miren, vamos a sacar Disney Genie justamente aquí entrando al parque. Hoy es un día pues lleno primero de diciembre entonces yo creo que solo las atracciones que nos vamos a subir va a ser con Disney Genie o atracciones que no tengan tanta fila. Entonces nos vamos aquí a T-Port aquí les va a decir cuándo pueden reservar su próxima atracción. Vamos a prender aquí para que solo nos aparezca atracciones de Disney Genie Big Thunder ve ya están hasta las 2 Big Thunder la mansión embrujada 12.40 Space Mountain primero saquemos Indiana Jones listo ya tenemos el Lightning Lane de Indiana Jones que justo es una atracción bien popular aquí en este parque y ya estaba hasta la tarde entonces sí o sí la sacamos para poder subirnos. Miren, está decorada en Navidad nunca nos había tocado la vez pasada que venimos estaba decorada de Halloween justo venimos hace dos meses estábamos el 31 de o sea el 31 de octubre aquí y el 1 de noviembre aquí es entre Halloween y Navidad pero no nos había tocado ver tan de Navidad tenían muy poquitas cosas. Otra cosa que pensé ya que nos bajamos del camión pero se me olvidó decírselos es no tener internet más que nada para pedir el transporte que pedimos que fue ART ya que necesitas la aplicación para poder usarlo y pues bueno hay veces que dices bueno en los parques hay wifi en el hotel hay wifi pero ya que estás afuera en la calle pues no tienes de dónde tener wifi así que es bien importante tener internet y si no tienes o no sabes cómo tener internet te voy a dejar un código de descuento con HolaFly puedes contratar su eSIM tienes 5 de descuento si pones mi código Dani Godínez les voy a dejar el link en la descripción pero es un servicio súper bueno está para Estados Unidos está para muchos otros destinos y hay paquetes de datos ilimitados entonces totalmente les vale la pena les voy a dejar el link en la descripción. estamos en el Jolly igual donde desayunamos la vez pasada Jolly Holiday Bakery Café pero ahora el menú cambió pedimos el café de siempre pero como que el platillo principal es diferente es un pan con queso y piña a ver qué tal está miren nos costó el sándwich que es de sí como de jamón y piña 15 dólares yo pedí una galleta de Mickey 6 dólares mi café de que es caramel macchiato 7 dólares bueno 6.30 y el cold brew 5.30 en total 35 dólares para un desayuno pues ni de dos personas como de una y media este es el sándwich se ve bueno se ve rico miren piña y queso yo creo que es una combinación extraña pero rica los cafés y ay se rompió yo me quería tomar una moto con ella se rompió mi galleta el sándwich estuvo muy extraño pero estuvo bueno me gustó sí combinación rara como de jamón con piña pero estaba bueno bueno pero sí para los que les gustan como comer cosas extrañas su sabor es como salado y dulce el pan está tosado como en mantequilla la piña está como asada ¿no? como asada como si fuera pues sí como cuando la cebolla está caramelizada como decirlo así y el queso y jamón muy rico la galleta está buena como cualquier otra galleta muy bonita pero está buena y el café también otro error si llegas temprano es ir directo a desayunar o ir directo por un café o ir directo por algo de comer si llegaste temprano más bien vete a la atracción más popular de cada parque o vete a otra atracción que suele tener mucha fila durante el día ya que ahí la vas a encontrar con menos fila nosotros justo llegamos directo a desayunar no hemos hecho ninguna otra atracción obviamente depende pues de tu plan si tu plan es enfocarte más a la comida no es un error ir primero a desayunar pero si tu plan es aprovechar el tiempo al máximo subir de muchas atracciones evitar filas pues sí lo mejor es primero dirigirte a las atracciones nosotros desayunamos primero porque también ya habíamos llegado tarde llegamos como a las 11, 11 y media entonces pues a las 11 y media ya las filas están como lo más altas posibles durante el día entonces pues ya no pasaba nada si nos íbamos a desayunar otro error es no ir a tomarte la típica foto en el castillo nosotros justo ahorita pasamos por ahí para que no se nos olvide me voy a tomar una foto aquí para tener las fotos bien bonitas puedes tenerlas con Fotopass si compraste Disney Genie las fotos están incluidas y vas a poder descargarlas así que tómate fotos con Fotopass otro error si compraste Disney Genie no aprovecha el Fotopass y tomarte las fotos aunque no hayas comprado el Fotopass aún así sí tomarte la típica foto frente al castillo venimos al show del Rey León y otro error es si vas a venir a shows bueno uno no ir a shows porque son muy bonitos vale la pena considerarlos antes en la mañana ver qué shows hay durante el día bueno lo recomiendo es hacerlo varios días antes pero igual en la mañana ve los shows ve los horarios y si vas a ir a los shows llegar media hora 25 media hora antes porque si llegas ya último momento puedes no encontrar un lugar llegamos 20 minutos antes del inicio del show y justo estábamos hasta adelante en la fila y la verdad nos tocó muy buen lugar nos tocó casi hasta adelante en la segunda fila entonces estuvo muy bien y en los shows siempre les recomiendo entre más entrado y más adelante mejor yo prefiero priorizar más adelante que más entrado y más ¡Wooow! Otro error podría ser venir en temporada muy alta, no fijarte en la temporada, o bueno por lo menos estar consciente que si vienes en temporada alta pues habrá multitudes altas, obviamente cada cosa tiene lo suyo, venía en temporada alta y mucha gente pero es año nuevo y el show de ayer de 31 de cuenta regresiva fue increíble, entonces pues bueno unas por otras totalmente valió la pena, pero pues sí estar consciente que va a haber muchas multitudes, si prefieres evitar las multitudes pues sí venir en temporada baja, además de que es más económico y pues podrás aprovechar más el día pero pues no son fiestas especiales, no como Navidad, Año Nuevo, Thanksgiving, entonces bueno cada uno tiene lo suyo también para que lo tomes en cuenta, esta parte ahorita estamos en Mickey's Toontown, no había venido en el viaje pasado, no nos dio tiempo de hacer esta parte, está la casa de Mickey, si no mal recuerdo también la de Minnie o tal vez Goofy y también aquí puedes encontrar los personajes, esta tierra ya tiene tiempo aquí pero la remodelaron y pues hay muchas partes nuevas además de que también está la atracción de Mickey's and Minnie's Went Away Railway, otro error a evitar es no saber a qué vienes, no haber investigado antes del parque, no saber qué atracciones hay, cuáles son el requerimiento de altura, pues para que antes ya vengas preparado ya sabiendo a qué atracciones te vas a querer subir o por lo menos cuáles son tus imperdibles, que no te puedes perder, miren como pueden ver si hay bastante gente, miren aquí está la casa de Minnie Mouse, hay un poquito de fila para poder encontrar la casa de Minnie y esa de allá es la casa de Mickey y allá atrás creo que se ve el Centennial Park o algo así se llama y hay una montaña rusa, chiquita, miren aquí en la casa de Minnie justo la fila nos dijeron que ya está cerrada porque Minnie se va a ir y miren la puedes conocer allá afuera, pero que regresaba como en media hora y vamos aquí a Mickey, a ver ojalá y él si esté y no esté cerrada la fila, es su casa y terminando su casa lo conoces miren la casa de Mickey, ay me encanta, está bien bonita, está bien tierna, miren sus sillones, los libros, miren su chimenea, un cuadro de Pluto, un cuadro de él ay miren qué bonito, diferentes cosas de Mickey, una foto con Walt Disney, ay no miren la lavandería, está increíble la lavadora, esto tiene agua y se mueve este es el baño, lo tiene muy bien recogido, muy limpio, miren ahora vamos a entrar a su invernadero, miren tiene sus gallinas, su invernadero, tiene como un salón de música que estaba allá atrás ay miren sus vestuarios, los vestuarios de Mickey, Minnie los tienen aquí colgados, creo que es donde sea lista, tal vez será su closet ya no conocimos a Mickey porque la fila estaba larguísima, cuando entramos hacía 15 minutos, pero nos dijeron que todavía faltaban como 60 minutos de fila entonces nos salimos y ya lo conoceremos otro día ahora vamos a comer aquí en Café Orleans, un restaurante de servicio de mesa, otra cosa importante o un error que no debes de cometer es no saber dónde comer y en ese día llegar y, ah mira quiero un restaurante, aquí voy a ir, porque hay algunos restaurantes que se tienen que reservar estos son restaurantes de servicio de mesa y se reservan 60 días antes, o hay otros restaurantes de quick service que no se deben de reservar y podrás llegar a comer en estos, y en estos también puedes pedir la comida desde la aplicación, otra cosa también para ahorrar tiempo en los parques y sacarle el mayor provecho miren, este es el menú del restaurante en el que vamos a comer ahorita hay una opción que ya es como un menú prefijo, tiene entre escoger todo esto que aparece aquí, el costo es de 45 dólares o pues ya pedir a la carta, hay platillos pequeños, ahí están las entradas, que son los platos fuertes o principales yo creo que yo voy a pedir la pasta jambalaya, que es salchicha, pollo, camarón, creo que pimientos y pasta en una cacerola suena muy bien, y cuesta 23 dólares, hay también comida vegetariana, postres, como varios macarrones, vino, cóctel, cerveza y bebidas no alcohólicas ya salimos del restaurante, y la comida estuvo deliciosa, me encantó, mi pasta estaba súper buena, deliciosa me la cabé, normalmente no me acabo los platillos, me la cabé toda lo único que sí tengo que quejarme, es que nos tardamos muchísimo 1 en que nos pasaron a la mesa, nos tardamos 1 hora en que nos pasaron a la mesa y teníamos reservación, o sea, la reservación era de las 3, nos pasaron hasta las 4 nos tomaron la orden como 3.15, 3.20, y llevaron la comida como 3.30, 3.40 estuvo tardadísimo, tuvimos que comer súper rápido, hasta le dijimos a la mesera tenemos prisa porque tenemos que llegar al desfile de las 5, porque el desfile por lo menos hoy, este día, solamente tenía dos horarios, el de la mañana y ahorita el de la tarde entonces tuvimos que apurarnos para poder llegar a tiempo entonces ahorita ya vamos caminando al desfile, se ve bastante gente está muy bonito empezar el año nuevo aquí, pero se ve bastante gente ¡Gracias! Miren un árbol en el desfile, qué chistoso, un árbol que se mueve Miren un árbol en el desfile, qué chistoso, un árbol que se mueve Miren las princesas Blancanieves y el príncipe Ay miren qué bonito Miren las princesas Blancanieves y la sirenita Blancanieves Miren las princesas Blancanieves y la sirenita Blancanieves Miren la fábrica de juguetes Esta voz allá arriba Miren la voz Segundo también debe estar Woody por ahí Falta un Woody Ahí vienen Más duendes Ahí viene Woody Órale en el caballo Que se mueve Miren los renos de Santa A ver si ven a Rodolfo por ahí Miren Rodolfo es el de la nariz roja ¿No? ¡Mira! 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 ¡Hola Santa! ¡Santa no me trajiste regalos por ti! ¡Mira! 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 Ya pasó navidad Lo dije mal Que vivirás el primero de enero Porque aunque ya pasó navidad La navidad Las decoraciones El desfile también Que acabamos de ver También fue de navidad Ese desfile Cambia dependiendo de la temporada Unas temporadas Está el desfile Magic Happens Cuando es temporada de navidad Está el de navidad Y aunque la navidad Ya pasó Hace algunos días La época de navidad Se queda Se queda por enero Hasta principios Mediados de enero La empiezan a quitar Entonces sí También te va a tocar ver Todo decorado de navidad Las luces tan hermosas Aquí en Main Street Que es la avenida principal Está súper bonito De decorado de navidad El castillo También durante el día Se ve y de noche también Miren los personajes En esta época También los van a poder ver Con su atuendo de navidad Miren a Minnie Que bonita Miren a Minnie Ahí está la gente formada Y desde aquí la puedes ver Miren también ahorita Estoy viendo allá El fondo Pluto Y él también trae como su bufanda También navideño Dijeron que ahorita Se va a ir Minnie Pero ahí mismo Va a llegar Mickey Así que también a los personajes Los vas a poder ver Normalmente están aquí En la entrada del parque Y pues como les digo Tampoco los van a ver decorados De navidad Y también aquí en Main Street Estamos justo en la entrada Como pueden ver Aquí está el árbol Está grandísimo Con foquitos Decorado de navidad Bien bonito Ahorita vamos a la estación del tren Porque vamos a tomar el tren Para dar la vuelta por el parque Es algo muy tranquilo por hacer Pero bueno Hoy pues si hay Hay gente en el parque Así hay muchísima gente ¿No? Como podría haber Por ser el primero de enero Año nuevo Pero bueno Las filas ya están un poco largas Entonces más bien vamos a hacer el tren Que no tiene fila Ya nos vamos a bajar En esta que es la primer parada Porque vamos a Big Thunder Mountain Y esta es la parada más cerca En New Orleans Square Pero si tú quieres Puedes bajarte en otras paradas Más adelante O dar toda la vuelta Y llegar igual hasta la entrada Donde lo tomamos O no forzamente asomarlo desde la entrada Lo puedes tomar desde cualquier otra estación El comp respecto El Hemos del tren Es comparativo El lecture El plan de cerrón Además de坂 El relleno El relleno Thing El relleno ¿Un día? ¿Los días? ¡No! ¡El limitarlo! ¡No me chiquiúúúúú! ¡No me despues! ¿Qué me ofrezco a los pies? ¡Aquí todos en Eglam! ¡Nos de los pies de Milius! ¡Y todos en el aire! ¡No, no me pones a todos las gallinas que tienen! Ahí está otra vez Jack Spado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, miren qué bonito! ¡Eso está comiendo mucha miel! ¡Está lleno de miel! ¡Ay, miren! ¡Me encantó esta cena! ¡Ya está despertando! ¡Está despertando! ¡Miren! ¡Miren! ¡Es tu cumpleaños! ¡Es hora de tu partida! ¡Miren! 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 ¡Acá las están haciendo! ¡Ay, qué bonitas estas! ¡Les ponen hasta una abejita! ¡Qué bonitas les quedan! Primero, ya no les platicé lo que hicimos Nos subimos en la atracción de Piratas del Caribe Decía que tenían 30 minutos de fila Pero hicimos menos Yo creo que hicimos como unos 15 minutos Entonces estuvo muy bien Me sigue dando pena grabar Y ahorita nos subimos en la atracción de Winnie Pooh Se me hizo hermosa Está bien bonita Decía 5 minutos de fila Y sí, hicimos yo creo que los 5 minutos Y saliendo Es esta tienda con dulces Justo como de Winnie Pooh Manzanas bien bonitas Y también la tienda ¡Ay, nunca he visto estas orejitas! ¡Miren! ¡Nunca había visto estas orejitas! Están bien bonitas de Winnie Pooh Y cuestan 35 dólares No las venden en cualquier lugar Solo las he visto en esta tienda Y miren, también venden mucha mercancía de Winnie Pooh ¡Ay, este modo está bien bonita! ¡Miren! Esta cuesta 45 dólares Gorra de Winnie Pooh Miren este reloj También bien bonito de Winnie Pooh Calcetines ¡Ay, estas orejitas increíbles! Se me hizo bien bonito el estilo Esta cuesta 60 dólares Miren esta playera de Winnie Pooh Digo de Piglet Cuesta 35 dólares Este termo De Winnie Pooh Digo de Piglet Cuesta 35 dólares Estos tampoco nunca los había visto Miren Crocs De Winnie Pooh Y este Winnie Pooh está peludito Ahorita vamos caminando por Galaxy's Edge Igual una tierra que no te puedes perder Si vienes aquí a los parques Pero bueno Platicando de venir en esta época La noche no se siente tan llena Como que hace un rato había más gente en los parques Ahorita son como las 8 de la noche más o menos Y la verdad ha bajado bastante la gente Y otra cosa bien importante El clima El clima la verdad sí está siendo bastante frío Bajo el sol Con una sudadera suéter estás bien Pero en la mañana y en la noche sí se siente frío Fresco Tampoco es un frío de 0 grados Sino la mínima han sido como unas 8, 9, 10 grados Y la máxima han sido como unos 18, 19 grados Además de que no es un clima tan extremoso Entonces eso está bastante bueno Yo he podido estar casi con mi chaleco Mi sudadera Y un suetercito bajo de blusa de manga larga Y ha estado súper bien casi todo el día Tal vez bajo el sol sí me lo quito Pero ha estado bastante bien Ahorita estamos pasando Bueno vamos más bien camino hacia It's a Small World Porque nos vamos a subir a la atracción De Mickey's and Minnie's Runaway Railway Pero esta parte A It's a Small World La decoran hermoso Por ser temporada de Navidad Otra cosa que les toca Si vienen justamente para Año Nuevo Está hermosa Mira la decoración Y como les digo Solo es para la temporada de Navidad No la van a ver durante todo el año Miren alrededor Son los árboles así con lucecitas Que les decía It's a Small World Vean qué bonito Está hermoso Íbamos caminando hacia Mickey's and Minnie's Runaway Railway Pero tristemente habían cerrado Todo el área de Mickey's Toontown Porque por los fuegos artificiales Como desde ahí Echan los fuegos artificiales Nos dijeron que cae en ceniza Entonces cierran el área Ahí era una hora y media antes del show Y ya la habían cerrado Así que bueno Para no quedarnos sin subirnos en una atracción Nos subimos aquí a It's a Small World Decía 15 minutos de fila Y sí Yo creo que hicimos los 15 minutos O hasta un poquito menos Y ahorita como les decía Está súper bonito decorador de Navidad Con foquitos Miren qué bonita Esta atracción al inicio Es en el exterior Y después ya vamos a entrar Miren está súper bonita En esta temporada Con los foquitos Ay la música es de Navidad adentro Eso no lo sabía Miren la canción de Navidad Eso no sabía que hacían esto Y ven ese globo blanco Ay qué bonita Miren ahí en el fondo del árbol de Navidad Miren ahí en el fondo del árbol de Navidad Miren ahí en el fondo del árbol de Navidad Ahí arriba está el año La lista de los que se portan mal Todo está de Navidad Sigo sorprendida Ah sí Allí está Pinotcho En estas acciones Están los personajes En cada pabellón Por ejemplo este Pues me imagino que es Alemania Allá atrás Ahí está Pinotcho Miren, allá arriba está Alain y Yasmín Listo, y terminamos Peace on Earth Y apuntan a todos los poñequitos de todos los países Estoy cuidando aquí a Reve Pero ya estamos listos para poder ver a Naya Estamos cuidando ¿Qué pasó? Cuidando a Reve, pero ya estamos aquí listos para ver el show de la noche Llevamos como una hora antes, pero ya había bastante gente Yo creo que justamente por ser el 31, además de que hoy es el primer show Más bien, es el primer show de Disneyland del año Reve, no me está dejando Y entonces, bueno, para que vean este show este día Les recomiendo llegar como una hora y media antes ¡Ya va a empezar el show! ¡Miren! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En estas temporadas, como Navidad, el día siguiente Navidad, el 31 de diciembre, Año Nuevo, días así, también ponen fuegos artificiales sin importarse a día entre semana. Y antes del show habían dicho que tal vez no iban a pasar el show por el viento, pero lo bueno es que sí pasó, pero estuvo súper cortito, solo 9 minutos, la verdad me lo imaginaba un poquito mejor. A mí normalmente me gusta ir más a los parques de Orlando, esos también me fascinan, pero pues sí podría decir que los shows de Orlando, por lo menos los de la noche, son más bonitos. Ahora sí, por fin venimos a Mickey's and Minnie's Runaway Railway, la atracción y toda el área la habían cerrado justo para el show, como vieron les platicé que ya no pudimos entrar, entonces terminando el show nos venimos y justo abrieron el área y la atracción, entonces decía 15 minutos de fin, pero no hicimos nada, toda la fila la caminamos, caminamos, caminamos y ya nos vamos a subir a la atracción. ¡Miren Goofy! ¡Woo! ¡Aquí me toca ahora, mis orejitos ponen mucho aire! Otro error es no llegar a tiempo para el show de la noche. Yo les recomiendo llegar como una hora antes para los shows aquí en Disneyland, en California Adventure, pero hoy fue un día especial, hoy es primero de enero, entonces pues hubo más gente, llegamos una hora antes pero ya había mucha gente, entonces lo ideal para fechas así, Navidad, Año Nuevo, específicamente esos días y tal vez un día después, sí les recomiendo llegar una hora y media antes. Miren, y de Navidad así decoran el castillo, bueno para estas temporadas o si vienen pues para Año Nuevo les tocará decorado el castillo así, de Navidad, como si fueran copos, pues sí, o como cristales, ay no sé, agua cristalizada. Está súper bonita con muchas luces y muy navideña. Miren las luces, ponen música de Navidad, estos carritos, ¿saben que puedes tomar estos carritos? Gratis y cualquier persona. Y de fondo el árbol de Navidad. Ahorita vamos a conocer a Mimi, Miki está allá atrás, justamente está como en la entrada del parque y Mimi está aquí con su atuendo de Navidad. Entonces vamos a conocerla y a tomarnos una foto. Muchas gracias, muchas gracias, muy agradable conocerte a ti, gracias, adiós. Y hasta aquí dejamos el video, muchísimas gracias por llegar hasta el final, espero les haya gustado, espero se hayan dado una idea de qué errores deben de evitar para no cometer, para que así puedan aprovechar su día en los parques al máximo, se puedan subir a muchas atracciones, eviten filas, eviten cansarse, eviten caminar de un extremo al otro del parque, pero bueno, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó, déjenle un like, si llegaron hasta el final comenten un corazón que no sea rojo, recuerden que se pueden suscribir a mi canal si no lo han hecho, tengo Instagram y Facebook, pueden reservar su próximo viaje a Disney conmigo por si quieren hacerlo, que yo me vuelva su agente es totalmente gratuito y el base les cuesta exactamente igual como si ustedes lo reservaran directamente con Disney. Así que ahora sí, nos vemos en el próximo video, bye. ¡Gracias!